El Centro de Estética Baeza, él y ella, da las gracias a amigos y clientes por su gran acogida. Además de los tratamientos habituales, les informamos de los nuevos servicios que disponemos de cara a este próximo verano. De los cuales destacamos La fotodepilación médica Nuestra dietista-nutricionista para quitarte esos kilos de más Hazte un piercing donde más te guste sin dolor Micropigmentación Y nuestra extensa y exclusiva gama de cosméticos Y como novedad, destacamos el bronceado instantáneo Ponte morena sin pasar calor y sin quemaduras Ven a informarte sin compromiso Estamos en calle Doctor Simón, número 12, teléfono 96619-1300